Cumple un año de la situación que vivieron los vecinos de Fisherton. ¿Qué obras se hicieron o se están haciendo para evitar que esto suceda más? Bueno, sí, hay una serie de acciones que se han iniciado en ese momento y que continúan. Algunas concreciones, se han hecho obras en todo el barrio de desagües, se han reemplazado algunos conductos, se han hecho más captaciones, se han rectificado algunos drenajes pluviales a cielo abierto. Estamos también ahora finalizando el estudio de hidrología de la cuenca del emisario 10 hasta avenida de Circunvalación, eso también nos va a permitir programar algunas otras acciones, algunas otras obras que fundamentalmente tienen que ver con el paso de Circunvalación. Paralelamente, y obviamente en trabajo en conjunto con el gobierno de la provincia de Santa Fe, se están incorporando al presupuesto 2014 obras muy importantes como el emisario 28, en Fischerton Norte, que va a aliviar la cuenca del emisario 10, también el emisario 32 en el barrio 7 de Septiembre, son obras fundamentales. Aparte de eso, se está haciendo un estudio de hidrología de toda la cuenca ludueña, no solo de la parte de Rosario, que eso también va a permitir algunas desarrollar o programar y planificar algunas acciones y obras en concreto, como por ejemplo algunas pequeñas presas retardadoras que pueden darse en la cuenca que van a impedir que el agua llegue rápido como está llegando a Rosario, producto obviamente de impermeabilizaciones del suelo en toda la cuenca, en todo el área metropolitana de nuestra ciudad. Así que bueno, se estuvo trabajando, se está trabajando y se va a seguir trabajando para mejorar esa situación y que no vuelva a ocurrir lo que nos ocurrió el año pasado.